Y vamos a otro tema, Rusia y China tienen claro hacia dónde quieren ir en su política de expansión internacional. En Rusia se dio la reunión de los llamados BRICS, el grupo que encabezan Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Incorporaron también a nuevos miembros, incluyendo a Irán, y quieren ir contra el mercado de los Estados Unidos y la comunidad europea, que prácticamente son los mercados que son socios comerciales de México. Ellos buscan un nuevo orden mundial. Son los líderes de las economías emergentes que quieren su lugar entre los más poderosos. Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Los BRICS hoy representan el 45% de la población mundial y el 35% de la economía global. Y esta semana sostuvieron una cumbre en Kazán, Rusia. Los temas que abordaron fueron el buscar una forma de financiamiento para quienes integren el grupo, dejando a un lado el dólar. A esta reunión asistieron Antonio Guterres, de la ONU, y los líderes de otros 30 países, de los cuales 20 han solicitado formalmente su adhesión al grupo de los BRICS más, al que ya pertenecen Egipto, Emiratos Árabes y Etiopía. Quienes buscan entrar son Irán, Turquía y en Latinoamérica, Colombia, Cuba, Bolivia y Venezuela. Este último incluso, Nicolás Maduro, viajó a la cumbre. Fue recibido por Vladimir Putin. Y aunque Rusia y China respaldan la incorporación de Venezuela a los BRICS, existe un pero. Es Brasil. Luis Ignacio Lula da Silva lleva meses forcejeando con Maduro debido a las sospechas de fraude electoral en las pasadas elecciones presidenciales en Venezuela. Aunque Lula no asistió a la cumbre por una caída y golpe en la cabeza, instruyó a su ministro a que se opusiera a la votación para poner en la lista final a Venezuela, argumentando que se debe ir despacio en la adhesión de más países a los BRICS, para no terminar siendo un G77 en alusión al G7. Bueno, esto intenta ser como una versión 2.0, ¿se acuerda usted de lo que era aquel movimiento de los no alineados y demás? Pero ahora mucho más abierto. Rusia y China son los que llevan la voz cantante. India es un país con una capacidad económica cada vez mayor. Ahí está. Brasil es un gigante en América Latina. Brasil con todos sus problemas y todas sus cosas recibe el triple de inversiones extranjeras que recibimos en México. Pero nosotros tenemos que recordar, porque hay tentaciones en México para ir al BRICS o coquetear ahí con los BRICS, nosotros somos América del Norte, estamos en el principal grupo comercial del mundo. Eso somos, eso es Canadá, Estados Unidos y México, nuestro destino económico, social. Hay millones de paisanos viviendo en Estados Unidos. Económico también, porque recibimos más de 60 mil millones de dólares al año de remesas. Económico porque tenemos un intercambio enorme con Estados Unidos y sobre todo con Estados Unidos, pero también con Canadá, donde somos su principal socio comercial, el país que más le venden el mundo a Estados Unidos y donde el 80% de nuestras exportaciones van hacia allá. Hay que tenerlo en claro. Mientras tanto parece que pensamos en otras cosas. Se sigue hablando ayer mismo en la mañanera del apoyo a Cuba, de pobre Cuba. Cuba es un desastre y es una dictadura con más de 65 años. No hemos tomado una posición clara respecto a la invasión rusa-Ucrania y coqueteamos también con Rusia. Le invitamos a Putin a la toma de posesión de Claudia Sheinbaum. Tenemos que recordar que somos América del Norte. Si no recordamos que somos América del Norte, nuestra planeación estratégica estará mirando literalmente, Viviana, para otro lado. Sí, nos compararán con Cuba en vez de compararnos con Estados Unidos, tendremos y viviremos como en Cuba en vez de como en Estados Unidos, que bueno, sí es muy complicado y bueno, urge esta nueva estrategia. Pero sobre todo están todos los acuerdos, nos guste o no, comerciales firmados con Estados Unidos y con Canadá. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo se van a romper estos acuerdos? Porque seguramente a nuestros principales socios comerciales no les va a parecer que México esté coqueteando con estos países del llamado BRIC y menos cuando están en un momento de conflicto y de guerra, ¿no, Jorge? Sí, ahí están las cosas. A ver, Juan Ramón de la Fuente nos lo dijo clarísimo en una entrevista unos días antes de las elecciones. Nuestro compromiso estratégico es con Estados Unidos. Esperemos que todos en el gobierno tengan la misma claridad. A ver, Juan Ramón de la Fuente nos lo dijo clarísimo en una entrevista unos días antes de las elecciones.